Una paloma blanca hace mucho tiempo se encuentra herida Quiere subir al cielo, volar, no puede llorar y suspirar Se para en la montaña, descansa un poco y luego me mira Con su piquito de oro quiere decirme que anda perdida Ay la 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 la, ay la 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 Ve que quiero curarte paloma blanca, paloma mía ¡Una la llena! ¡El chiquitita! ¡Tompele! ¡Ay! Sé que dentro de tu alma hay una queja que te envenena Si quieres arrancar la vena a mis brazos dime tu pena Yo quiero ser tu dueño para librarte de esta condena Ábreme ya tus alas paloma blanca, paloma buena Ay la 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 Ay la 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 Ve que quiero adorarte, que seas por siempre mi compañera Sé que dentro de tu alma hay una queja que te envenena Si quieres arrancar la vena a mis brazos dime tu pena Yo quiero ser tu dueño para librarte de esta condena Ábreme ya tus alas paloma blanca, paloma buena Ve que quiero adorarte, que seas por siempre mi compañera Ay, ay, ay Gracias por ver el video